Empieza a avanzar en el Congreso la modificación a la reforma jubilatoria. Atención, a partir de abril ya estamos a 13 de marzo, con lo cual hay que apurar un poco las definiciones dado que el ANSES tiene que empezar a liquidar los haberes del mes próximo. ¿Cuál es la postura en la que hay consenso entre oficialismo y oposición? Bueno, que las jubilaciones ajusten por inflación a partir de abril. ¿Cuáles son las discusiones? Y acá hay también internas fuertes porque, por ejemplo, desde la coalición Hacemos, así se llama, perdón, la que conduce Miguel Ángel Pichito, llamaron, convocaron a una sesión en el Congreso para, además del ajuste por inflación en abril, se restituya un 20%, el 20% de la inflación de enero. A la par, desde el oficialismo, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, lo que está haciendo es convocando a la Comisión Previsional para avanzar en su propio proyecto que implica esto, apenas un plus de 10% sobre el ajuste de inflación por concepto de enero. En definitiva, hay 10 puntos que están en discusión, pero lo que queda claro es que se van a recomponer por inflación a partir de ahora. Sería interesante que logren sacar esta ley a partir de la semana que viene, ya para que se puedan liquidar los haberes de abril ya con el nuevo ajuste.